...seguidamente va a venir la mano arriba de Capatá de Campo, que va a haber un desuelto y va a tener campana compañero, campana del alimento del alzado rinde suelto, 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 suelto margo y espanto, margo y espanto, suelto, suelto, suelto ambos días paisanos, día a día le va a poner un desuelto autordiciendo en la tierra, hay un torrición de la casa y estos son la tierra, estos son los ariscones esta la mano se ve que el Palsano va a tener en dos de un fuera seguramente va a andar a soltar, el mejor río Palsano que no vino y el mejor río el torrillo, el mejor río que me lo cargó un poquito lo de la vea, va a estar en dos de un torrillo que te quedó decidido sin estar ahora, sí, va a darle seguramente el revés que campana, cuando cargaban los espaldinadores se desmontó el Palsano, tiente y campana de alimento del alzado rinde bienvenido al Palenque número 3 Marcos de León, el hombre que está ya de acabar llenando de las pimpas de la laguna del 6 departamento de Maldonado vino el potro al Palenque 2 que tiene que ir preparando compañeros es así, el potro que viene al Palenque número 2 de la tropicia de la ciudad de los hermanos siga, 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 siga y es para la vuelta de Sebastel Morega el Palenque número 2 de luchina del gaucho de vidas nos venimos al 3 Marcos, Marcos, Marcos en el sur, el subito de las pimpas de la laguna del 6 campana, campana del alimento de Maldonado rinde desplie a Maldonado rinde de su capa llenando chiquitos ¡Gracias por ver!